¿Qué tal mi gente? Yo soy su compa Omar León, aquí andamos tras las cámaras de mi compa Paco, mi compa Edgar en el audio Presentando este correo ya por nombre no le busquen, de lo más nuevo y márquenle compa Garo Es el cárcel de Cali, la nueva generación Y yo me quito el sombrero, si estoy frente a este señor Este huevo nunca ve la menor duda No le busquen ya lo han visto en acción Se le mira relajado, apostándole a sus gallos Conocido como el Bencho, cien por ciento Michoacanón Con bazookas y cuernos con tiro arriba Y también el cincuentón lo trae a un lado El gobierno no le busca, piensan en las consecuencias Conocido si se defiende, se llama la diferencia Le cerraron a Menchito y eso no se los perdona Con el boludo que tumbó les quedó claro que es su zona Lo ganado no se quita y creo que ese fue el problema Varios que quieren brincar cuando las cosas ya están hechas No tolera a esa clase de persona La razón por la que se enciende la fiera No se espanten inocentes, la guerra no es con ustedes Ya les dejo demostrado que no más con los corrientes Si respetan, van a recibir respeto Es que no vale más que a un santo le recen El gobierno no le busca, piensan en las consecuencias Conocido de defenderse, ya marcó la diferencia Le cerraron a Menchito y eso no se los perdona Con el boludo que tumbó les quedó claro que es su zona Ahora no es aquí el amor Ahora no es aquí el amor 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 No es aquí el amor